Hola, bienvenido nuevamente al canal. Soy Anabela Rojas Manososte y en el tema de hoy quiero invitarte a una reflexión. Muchas veces le tenemos miedo al envejecimiento porque nos los han vendido como que envejecer es un sinónimo de enfermedad. Está asociado con problemas tanto físicos como inclusive mentales donde nuestra visión cambia, donde nuestro cerebro y nuestro corazón se ha modificado y eso nos ha producido algo en nuestro organismo. Pero la verdad es que hoy quiero animarte y quiero decirte que no le temas a la vejez. Si hemos llegado a esta etapa de la vida no podemos tener miedo, todo lo contrario. Tenemos que tener ánimo, tenemos que pensar que muy pocos pueden lograr llegar a la edad que hoy podemos tener muchos. Y eso se logra con esfuerzo, con risas y con lágrimas. Pero también es importante que podamos recaudar todas nuestras experiencias y decirnos a nosotros mismos qué fortaleza tenemos y que aún tenemos ánimos para seguir adelante. Que tenemos esa necesidad de vivir porque lo hermoso en el envejecimiento es que nuestro cuerpo se ha transformado y aunque nos han educado y nos han vendido la teoría de que estamos viejos y somos feos, pues eso no es así. Porque si nos reunimos con nuestros amigos y nuestras amigas, vamos a ver que ellos también están igual que nosotros. Que seguramente cuando se toman alguna fotografía la borran porque no quieren verse. Oh, cómo estoy de viejo, mira cómo me veo allí. A mí me pasa. Pero yo creo que lo importante es darnos cuenta que lo físico no es lo hermoso, aunque las publicidades no nos quieran vender como tal. El llegar a poder marcar en nuestro rostro, nuestras arrugas, el cambio fisiológico que sufrimos en una edad que se va transformando y que el salto del 30 a los 40 es un pasito, pero de los 40 a 50 es otro pasito, pero de repente pasamos de los 60 y nos damos cuenta que es un paso gigante que hemos dado. Y eso hay que celebrarlo. Por eso tenemos que consentirnos, tenemos que abrazarnos, tenemos que mirarnos al espejo y decir, ¡Wow! Este soy yo, esta soy yo. Llena de energía, de una energía de una vida vivida, con experiencias, con muchas alegrías, a lo mejor con muchos llantos, con muchas tristezas. Pero estamos vivos, entonces tenemos que amanecer con ese deseo de seguir disfrutando cada regalo de cada amanecer. Consentirnos, más que nunca, es el momento de darnos cuenta que somos seres que valemos, valemos mucho, tenemos muchos valores. Nada más por estar aquí presente, el poder tú estar escuchando y viendo este video, que quizás me vas a dar un mensaje y me vas a decir, ¡Wow! A mí también me pasa lo mismo. Es que estos son etapas de la vida que hay que compartir, que hay que decir, ¡Wow! Aquí estamos, vamos a celebrarlo. Porque hoy estamos, y muy pronto, en algún momento, pues nos tocará pasar a otro plano, pero mientras estemos aquí, pues, veamos, y veámonos a nosotros mismos, lo que fuimos, lo que fuimos, lo que somos, y a lo mejor, aunque a veces no entendamos mucho lo que nos dicen, y por favor, me lo puedes repetir de nuevo, que no escuché bien, no importa, pero estamos. Y que a lo mejor nos cuesta un poco más cargar cosas, o entender algo que leemos, o inclusive caminar a la misma velocidad que lo hacíamos antes. Son muchas cosas que han venido cambiando. Nos cansamos con más frecuencia, pero tenemos que consentirnos. Consentir a esos seres que están a nuestro alrededor y que están más o menos pasando por la misma etapa que nosotros. Porque lo bueno es que no estamos pasando por esto solo, sino que hay un gentío que está al lado de nosotros pasando por estas mismas circunstancias. Así es que yo te invito a que te veas como una persona llena de cosas hermosas, de un físico valiente, fuerte, con una marca importante que se llama He Vivido. Y seguir adelante, porque aunque en la vida no sabemos lo que nos está esperando, sabemos que algún día pues no estaremos aquí. Pero mientras estemos, vamos a gozarle, a disfrutarlo, vamos a consentirnos, vamos a seguir riendo, vamos a disfrutar de cada instante y sobre todo vamos a abrazar todos esos años que tenemos y decirnos a nosotros mismos, ¡Wow! Nunca pensé que iba a llegar a la edad de mi abuelo, pero estamos aquí. Así que yo te invito a que goces de la vida, de los días que te quedan, de cada instante que lo abraces, que lo disfrutes y que te sientas amado, sobre todo por ti mismo. Y estamos por terminar un año más de vida. Estamos en noviembre y por ahí ya viene diciembre. Así que es momento para abrazar a todos esos seres que tenemos a nuestro alrededor, a los que tenemos lejos, escribirles y a todos decirles que son importantes, que los queremos. Y no olvides sobre todo quererte a ti mismo. Así que te dejo un abrazo grande, inmensísimo, espero tu comentario, espero tu like del video y si no te has suscrito, suscríbete porque mis videos son especiales. Así que de verdad, a todos los que están en esa misma etapa de la vida que estoy yo, no les deseo sino lo mejor. Así que vamos a dejar atrás el pesimismo, la negatividad, porque para poder seguir en esta etapa de la vida, disfrutándola, lo más importante es nuestro estado de ánimo. Y para nuestro estado de ánimo necesitamos reír y necesitamos en verdad expresar nuestras emociones, pero esas positivas, para que nuestra vejez sea una vejez hermosa y bella. Te dejo un abrazo grandísimo y hasta la próxima.